Miren, no tengo musulm No tengo musulm El detractor. Me llegó competencia. ¿Ese es Fox? Ah, es Fox. Es Fox. Sí, sí. Andalero, pero si es algo más fácil para que los días se dan más calidad. ¿Qué está? Abrázame, abrázame. Tienes tres marios. La bola es como la de un gato. Sí, es que le grabé las bolas. Es muy chiquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es muy chiquito. No, 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 no. No, no, no. ¿Así que punto lo tenés? No, no estoy ahí. Aquí, así. Claro. Tengo que ponerlo en el centro. En el centro. En el primero. Es más cómodo así. ¿Y quégiving? Segunda. Es más'... El jugador que tenés ya, güey. Sí, ninguno es quien no sospecha. Ajá, jajá, jajá. Ahora es que no tienen cambio. No, no tienen cambio. No tienen cambio. 7 de marzo. Fuego. 3 al tercero ya. 7 al tercero. Yo traigo como 3 equipos en 1. Estaba como 2 peyes y 1 bajaba. 5 al tercero. 1 al tercero. Así que queda perra. 2 al thavo. 2 a precio. 6 al tercero. 1-2 cambio. 1-2. 1-2. 1-2. 2-2. 2-3. 1-2. 1-3. El único que nos dice esjo. 1-2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cinco minutos de juego. El huevo na la puta tu puta. No. De dos pasos, dijo, dio dos pasos. No, ¿qué? Qué dio dos pasos. No, chico, no dio dos. Dio siete pasos. Ah. Ahí hizo el paso cero. Dieron 24. Cambio. 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 13 a 8. Cambio. 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 Sí. Miren. Todo los dos. ¡Hielo 24! ¡Hielo 24! ¡Hielo 24! Está bien, está bien, está bien. 20 a 10. 10 a 24, 5. 10 minutos de juego. 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 ¿Cuántos kilos hay? ¿Buen tiempo? Quedan 17 segundos de juego. Vamos a ver, vamos a ver. Solo, solo, solo. Un poquito más. Quedan 24. Estaba más grande. Estaba más grande. Quedan 5 segundos de juego. 4, 3, ¡Tres, dos, uno!